Hola al fin mi primer video en esta ocasión mostraré los 5 mejores enemigos si no están conformes con los 5 enemigos los invito a hacer el suyo. Bueno comencemos. 5. El Big Daddy de Bioshock Big Daddy es, originalmente llamado como protectores, son genéticamente mejorado los seres humanos que han tenido su piel y los órganos injertados en un traje de un enorme salto, con la serie Alpa de ser una excepción aparente al proceso de injerto, pero todavía muy empalmado. Su propósito principal es proteger hermanitas, mientras que les escolta en torno a Rapture por mi parte, es un buen enemigo ya que hay varios y son mortíferos. ¡Ese es un Big Daddy! ¡Ella recoge a Adam! ¡Él la mantiene a salvo! Y yo, reviso a los cuerpos. Una máquina expendedora rota. Vale. Toma, carajo. 4. El Yedol características. Es el jefe final. Es un poderoso y enorme cíclope de dos cabezas, patas de toro y un gran garrote de acero. Tiene la capacidad de disparar potentes bolas de energía de cada uno de sus ojos, así como también aumentar su barra de vida y poder de ataque mientras patea en el suelo. Solo se puede elegir mediante el truco indicado arriba. Historia. Es un peligroso señor de la guerra prisionero en otra dimensión hace muchos años y liberado por Ultratech para que sea el último rival a abatir. 3. Nemesis. Este enemigo podría ser el mejor, pero siento que se lo merecía, aunque jodía, más que mi mamá, pero bueno, puede cargar un bazooka muy fácilmente, lo que es muy difícil para un simple ser humano. ¡Gracias! ¡No! ¡Cmon! ¡Cmon! Just let me go closer. Lose... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Oye tío, presenta, me he estado aquí parada todo el tiempo y ya me cabré, así que quiero presentar el siguiente. Claro, con tal de que hagamos el amor. ¿Qué? Nada. Dos los zombies, antes la causa de los zombies era que salían de sus tumbas en busca de cerebros, pero juegos como Resident Evil cambiaron eso a la causa de que era por una medicina o cochina de droga, pero el caso es que era una mamada, pero juegos reciente volvieron a utilizar la causa de los zombies que salían de las tumbas como Red Dead Redemption, Un Dead Nigmare. ¿Y el número 1 es? Bowser, su nombre oficial es Bowser Morton Koopa Super Mario Bros. Es el enemigo de Mario, es el líder y el más poderoso de su raza los Koopas, se le considera un antagonista debido a que Bowser ha intentado apoderarse del mundo de los champiñones en innumerables ocasiones y ha tratado de conquistar el reino champiñón barra desde su primera aparición en Super Mario Bros. y el universo desde los juegos Galaxy. Siendo una representación de la fuerza bruta, en general, Mario logra derrotarlo usando la inteligencia, aprovechando los elementos del lugar donde pelean. Bowser además ha sido varias veces nombrado villano del año Yapa. Bueno me despido porque tengo que conseguir un novia xdxdxdddd.